Buenos días tengan todos ustedes, quiero compartirles una información que me está compartiendo aquí el contacto que tenemos desde allá de Warwick, Pimo Warwick nuevamente ha escrito y nos ha dicho muchas cosas interesantes, le agradezco de antemano a Pimo P y a Pimo T por haber dado esta información, la información es basta, es mucha, es muy buena la información que está a punto de revelarse, pero te quiero dar un adelanto en este vídeo y es lo que tú estás leyendo en el título del vídeo, Samuel Heard posiblemente dejará el cargo como líder, como miembro del cuerpo gobernante en los próximos días, tal vez se dé de manera oficial este anuncio en la página web quiero compartirte un poco de lo que ha dicho y aún así quiero que por favor te estés al tanto de este canal porque vamos a dar la información que ha escrito, que es mucha, pero ahorita te voy a dar un adelanto de lo que posiblemente esté pasando y va a pasar repito, Samuel Heard se va a separar del cargo por problemas de salud y no solamente eso, también el cuerpo gobernante ya va a tener la opción algunos líderes del cuerpo gobernante van a poder tener la opción de poderse jubilar si ellos lo desean por edad ya se podrán retirar o quedar como miembros eméritos pero realmente ya siendo sustituidos, ellos podrán optar por seguir siendo miembros eméritos como consejeros cuando su edad ya no los deje o si lo desean, seguir hasta que se mueran y me dice que metieron a estos dos nuevos miembros del cuerpo gobernante porque Samuel Heard ya posiblemente se retire por problemas de salud y de edad y por el otro lado también Jerry Lodge de hecho, informan que estos dos nuevos miembros del cuerpo gobernante que por cierto son muy jóvenes ya están haciendo las funciones de Samuel Heard y de Jerry Lodge y esto conecta muy bien con la reunión anual yo me estaba preguntando ¿dónde está la participación de Samuel Heard? el miembro del cuerpo gobernante del único de color no dio ninguna participación en la reunión anual del pasado mes de octubre y yo decía ¿pero por qué? ahora todo tiene sentido y es porque posiblemente ya lo estén dejando a un ladito porque el señor ya tiene más de 84 años me parece ser después le sigue Jerry Lodge y el otro que es Stephen Lett el tercero más grande de edad ya está con problemas de salud de hecho él dio un discurso en silla de ruedas estaba sentado más que nada, perdón y esto conecta muy bien ahora lo que dice de emérito estaba investigando que esto es un emérito es aquella persona que después de haberse retirado del cargo disfruta de beneficios derivados de una profesión por ejemplo si es un profesor que se ha jubilado y mantiene sus honores y algunas de sus funciones en la antigua Roma un soldado que había cumplido su tiempo de servicio disfrutaba de la recompensa debida a sus méritos entonces algunos miembros del cuerpo gobernante pues bien pueden esperarse hasta que se mueran para que cumplan su dichoso papel de reinar en el cielo o bien se retiran por problemas de edad de salud ya no pueden tal vez discursar o viajar que es un trabajo que no quisiera un trabajo así de viajar y dar discursitos pero algunos miembros del cuerpo gobernante van a decir sabes que ya estoy cansado se retira y puede darse el anuncio de que Samuel Heard ya no es miembro del cuerpo gobernante como tipo el anuncio de Anthony Morris donde muchos especuló porque nada más se dijo se retiró del miembro del cuerpo gobernante y ya muchos dijimos fue expulsado etcétera pero ya después se supo la verdad y lo mismo ocurre aquí puede darse el anuncio de que Samuel Heard ya no es miembro del cuerpo gobernante o no lo sé o más bien creo yo que podemos dejar de verlo ya por un tiempo a Samuel Heard dando alguno que otro discurso o participación en el broadcasting tal vez él ya no puede estar más de una hora ahí dando discursos o etcétera veamos lo que pasa y aún así quiero que por favor te mantengas al tanto de este canal porque no solamente esto ha dicho el contacto ha dicho otras cosas muy interesantes muy buenas y si esto está bueno espérate a lo demás así que estate atento activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el video y gracias por escucharme nos vemos hasta la próxima no 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 no